Fundación Los Panas te dan la mano presenta Glorias Deportivas del municipio Andrés Bello Hoy les hablaremos de Luis Gustavo Betancourt Jugador de baloncesto Luis Gustavo Nació en Caracas el 1 de abril del 2002 Y representó a Venezuela en el suramericano infantil en Colombia Suramericano de cadetes en Paraguay Y suramericano juvenil en Chile A los 19 años Betancourt llega a la selección de mayores En los clasificatorios para la Copa América 2022 Y debuta como profesional con los supersónicos de Miranda Actualmente es ficha de Taurinos de Aragua Esta gloria deportiva fue presentada por la Fundación Los Panas te dan la mano En nombre de su presidente Elías Camacho Les narró José Gregorio Quijada